¿Qué pasa? Un año que tú despreciaste, mi querido que yo te ofrecía Si me escuchas bonitas canales, yo también porque yo te quería Perdido cuando te mirabas, me gustaba, no voy a negarlo Conmigo te portaste muy mala, me mataste para el otro lado ¿Qué creíste por ser tan bonita? No lo sabes, pensión de recuerdo Te convierte como una basura Y en el viento tengo al otro lado Música Pues de moda si es tu destino Te quedaste a medio camino Música Con un ave muy triste llorando Pues si yo te bajo tu camino El destino tal vez nos condena Resumiendo aparece un castigo Pobre el hombre siempre desespera Pa' tomarlo yo dicho el cariño Pobre el hombre siempre desespera Y en el viento tengo al otro lado Música Música Música